El gobierno nacional responde que no contempla aumentar recursos para el programa de alimentación escolar tras la solicitud del gobernador de Antioquia. De visita en Medellín, la ministra de Educación hizo presencia en megacolegios del norte. Nuevo periodo para la rectoría de la Universidad de Antioquia. Se conoce el nombre. Hablaremos en directo con quien regirá los destinos del almamate. Fallo de última hora obligó la suspensión del proyecto para reestructurar a Sabia Salud. Espere ampliación en la emisión central de Teleantioquia Noticias. Un antioqueño oriundo del municipio de San Jerónimo, entre los militares asesinados en Norte de Santander. Seis capturas e incautación de armamento perteneciente a Los Caparros y al Clan del Golpo dejó operativo de tropas de la VII División del Ejército en el Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño. Dos funcionarios de la pintada fueron atacados con arma de fuego. Autoridades investigan si el atentado iba dirigido contra el alcalde del municipio. Una mujer denunció haber sido agredida por un concejal del municipio de Jardín. El cabildante ofreció disculpas públicamente. Veinte años después de que sicarios de la terraza le arrebataran la vida a Jesús María Valle Jaramillo, el legado del defensor de derechos humanos sigue vigente. En Teleantioquia Noticias les contamos. Volante del Poderoso deja al rojo y se va para la MLS en la USA. Lista la selección femenina de fútbol para la Copa América. Hay varias paisitas. Con una nutrida presencia de equipo ciclístico de Antioquia comenzó la clásica al Valle. Y al final del noticiero quédese conectado con nuestra sección del entretenimiento, pues le tenemos un recomendado, Mujeres Valientes, el libro que invita a las mujeres a empoderarse y ser felices. Un espacio amigable con el medio ambiente donde el poniente y la dirección de los vientos juegan un papel fundamental. ¿Quiere atraer la energía positiva y disminuir los problemas? Al final del noticiero le recomendamos nuestra piedra cristal.